¿Cómo estás, Diosa? ¿Todo bien? Todo bien, re agitada, tuve un día re intenso, tengo mil entrevistas, estoy corriendo de un lado al otro, quiero agradecerte por poner espacio de verdad. Por favor, el placer es nuestro, gracias por estar en Dado Rec Radio, y te damos la bienvenida por supuesto, y gracias por estar en Todo por el Aire. Ella, bueno, para quienes están comenzando a escucharnos, ella es Nani, es una cantante urbana, argentina, en la cual está lanzando su canción que se llama Llámame, y que la acabamos de escuchar hace un ratito, que está ya en todas las plataformas, para escucharlo. Así que, bien Nani, si querés, no, más que nada, mejor dicho, quiero que nos comentes ¿Cómo comenzó tu carrera? ¿De dónde sos específicamente? ¿Argentina? ¿Cómo es tu música? ¿A qué apuntás? Bueno, realmente tengo muy poco tiempo haciendo música profesionalmente, inicié la carrera como Nani, Persei, justo noviembre-diciembre de 2019, o sea, hace poquito más de un año, me inicié justo antes de la pandemia, el mejor momento, ¿no? Y nos pasó, ¿viste? Los proyectos quedaron ahí. Sí, sí, yo tenía un montón de planes, estaba laburando con un productor de Universal Music, íbamos a sacar un álbum, y luego vino la pandemia, y se volvió un caos todo, y al final terminé haciendo otra cosa, igual nunca dejé ser música, pero bueno, tengo poco tiempo en la industria, la verdad es que estoy muy agradecida, porque yo sé que cuando uno inicia a sacar música, saca la primera canción, no tiene ni un follower, nada, y que la gente se vaya sumando, es un proceso largo, que toma tiempo, que toma varias canciones, formar una base de seguidores, pero la verdad es que la gente me ha dado mucho apoyo, y ha sido bastante fácil iniciar, la verdad, mis primeros temas pasaron a 100.000 reproducciones, para mí fue como un estallo, porque, a ver, yo cuando inicié tenía menos de 1.000 seguidores en Instagram, tenía como 500, 700, no sé, y todos eran familiares o amigos, y esa cantidad de reproducciones no le van a lograr mis seguidores en Instagram. No, claro, no, ni hablar. Sí, 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 sí. Así que la verdad es que estoy muy agradecida, en verdad, con el apoyo de la gente, de escuchar a un artista nuevo, no es lo mismo ver, no sé, la miniatura que dice Kazoo, que es un hombre que nunca escuchaste en tu vida, y decidí, bueno, voy a escuchar esto, le voy a dar la chance, así que la verdad es que estoy muy feliz, he tenido un comienzo potente, por así decirlo. Bien, bien, espectacular. Sí, además... Sí, acabo de sacar Llámame. ¿Cómo? Que acabo de sacar Llámame incluso, y ya va cerca de las 10.000 reproducciones, estoy re feliz. Sí, es que es un tema muy, muy lindo, y muy pegadizo, por ejemplo, yo lo escuché y estuve, Llámame, Llámame... Así que, me parece genial. No, vos, ¿cuántos años tenés, Nani? Yo tengo... Si querés decir, si no, no hay problema. No, no, es que, ¿viste cuando cumplís años, que te cuesta, o sea, 23, acabo de cumplirlos, tengo 23, basta. Claro, te quedás con la edad anterior, ¿viste? Como que, sí, te cuesta. ¿Cómo? Lo tenés que pensar, ¿viste? Cuando decís, ¿cuántos años cumplí? Es cierto que cumplí hace poquito, pero bien, bueno, sos súper joven y tenés una hermosa carrera por delante, seguro, ya arrancaste con el pie derecho, con todo, así que eso está buenísimo, lo que contás, y más valorando, ¿no?, en esta época, como bien dijiste, en pandemia, que no, todo cuesta el doble, está buenísimo esto, que haya tenido esta repercusión y esta respuesta de la gente, ¿no?, que eso es súper importante, para seguir adelante es, sin duda, un incentivo, ¿no? Sí, creo que un plus es que la pandemia hizo que la gente estuviera mucho más conectada de por sí con las redes, todos ya lo usábamos, pero uno en casa, sin nada más que hacer, estaba mucho más metido en el celular, en internet, y creo que eso tal vez ayudó a que mi música se difunda un poco más en las plataformas. Sí, sin dudas, sin dudas, aparte, claro, uno quiere escuchar música o quiere ver y demás, y siempre está ahí disponible, así que está buenísimo. Vos, ya, por ejemplo, esta es una canción, Llámame, ¿estás pensando sacar otra para poder hacer, digamos, un conjunto de canciones, como para poder después, bueno, cuando se abra todo, presentarlas en vivo, por supuesto? Sí, ahorita estoy elaborando en un montón de canciones en simultáneo, tengo varias colaboraciones, de hecho, ya están cargadas en Spotify, con la fecha de estreno, o sea, programadas, pero ya está el videoclip programado en YouTube, está todo programado, tenemos, vamos a sacar una canción en junio, otra en julio, otra en agosto, si tenemos una por mes, hasta fin de año, Lita. Wow. Música para rato. No, súper, súper, eso está muy bueno, eso está muy bueno, me encanta porque la idea es eso justamente, ¿no? Yo cuando hablo con cada artista, que por supuesto todos están peleando, por, como te decía, por todo esto, yo digo, lo importante es que hagan, ¿no? Que desde donde estén, hagan, y por suerte tenemos las plataformas y la conexión para que puedan estar ahí, hacerse público, ¿no? Que eso está buenísimo. Te siento, vos naciste o no naciste acá en Argentina, ¿no? Estás viviendo hace poquito, sos de México, ¿puede ser? No, 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 la verdad que soy un mix de culturas, yo no hablo como ninguna cultura en particular. Ah, genial. Sí, yo, de hecho me estoy haciendo la nacionalidad de Argentina, tengo un montón de años aquí, nací en Perú, pero, bueno, tengo descendencia española, y luego creo que me rodea de otra gente. Es como que yo no, no sé. Del mundo. Si tengo que decir que me identifico con un lugar, es con Argentina, porque la verdad es que fue aquí donde me sentí aceptada por primera vez, donde me encontré a mí misma, donde sentí que podía ser yo, y los mejores amigos los conocí aquí, mi espacio lo logré aquí, mi ancla, por eso es que inicié todo el trámite de la nacionalidad, porque me identifico muchísimo con Argentina. Buenísimo. No, como te sentían, digamos, el acento, digamos, más de Centroamérica, y digo, bueno, capaz que, más que nada para conocerte, sí, así que me parece genial, y está bárbaro, porque, bueno, en la OREC conformamos periodistas de toda Sudamérica, digamos, tenemos de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Chile, digamos, así que está bueno esto que contás, que, digamos, como deciste, es múltiples nacionalidades, más allá de que estás, ya sos argentina, digamos, ya estás acá, ya tenés tu vida acá, lo demás es un papel, nada más. Comida favorita, la milonga, ya está. Claro, se empanada, se den dulce de leche, sí, sí, ya me imagino que habrás estado ahí actualizándote eso, hace rato. Está bárbaro, está bárbaro, pero buenísimo, entonces, ¿cómo? Escuchar mis canciones, creo que se nota mucho la influencia del trap argentino, yo siempre hice música, siempre compuse, de hecho, antes de pensar en ser cantante, pensé siempre en ser compositora, siempre me gustó escribir, y de hecho en el colegio hacía canciones con las tareas, yo todo el tiempo, ¿viste? Y cuando empecé a escuchar el trap, a ver, hay un montón de ramas del trap, tenés trap americano, tenés un montón de tipos de trap, pero el trap argentino, no sé, fue como que la primera vez que yo lo escuché, pero me volví fan, o sea, yo 24-7 escucho trap argentino, obviamente escucho de urbano todo, pero el género que más me gusta es el trap melódico, y mis canciones tienen una fuerte influencia de ese género, creo que está re en el estilo, obviamente uno también va a sacar arte conforme al arte que siempre está exponiéndose, entonces tiene muchas... Sí, eso está bueno, y se nota aparte, digamos, que vos escribís tus canciones, justamente te iba a consultar eso, si Llámame estaba compuesta por vos, digamos, qué bueno, está buenísimo, porque es como, bueno, hay artistas que por ahí no quieren escribir, o viene alguien y les ofrece una canción, y está perfecto, porque lo importante es saber reinterpretar, pero en el caso tuyo que escribís, está buenísimo, también porque es bueno para el artista poder también expresar, en su obra de arte, en este caso en sus canciones, todo lo que siento, lo que sintió alguna vez, que está bueno eso, así que me parece genial, súper completa. Y digamos, vos de chica, empezaste a cantar de chica, me decías, a qué edad más o menos, dijiste, voy para adelante con la carrera. Mira, yo toda la vida supe que quería ser cantante, pero, de hecho, siempre en todas mis entrevistas yo digo que yo nací y yo salí cantando de mi mamá, o sea, es como... No llorabas, cantabas. Literal. El doctor me hizo así, y yo... Qué afinado que llora esta niña, decía. Es como en mi familia, en el hogar en el que yo nací, es una familia muy tradicional, nada de arte, pero ni ahí, o sea, más arte tiene una pared, una piedra, un suelo de cemento, que es miembro de mi familia, o sea, nadie hace nada artístico, ni relacionado, es como... yo era un bicho rarísimo. Y yo me di cuenta cuando fui creciendo que la gente no tomaba en serio ese tipo de sueños, o sea, si hay un día, no sé, quiero ser presidente, astronauta, cantante, bailarín, no sé, cosas que de repente pueden ser no carreras convencionales, los adultos siempre te tiran eso de, ay sí, estás soñando, es un niño, tipo, ya va a entrar en razón. Sí, sí, total. La verdad, yo desde muy pequeña, de hecho, siempre fui muy despierta, a mí me cuentan mi familia que cuando yo tenía tres años, yo sabía leer en voz alta, yo siempre fui, de hecho en el colegio, concurso de escritura, concurso de tal, concurso de oratoria, re parlanchina, y no tenía ganas de que nadie me tire abajo el sueño, que nadie me tome por sentado. Entonces, yo no decía nada, pero yo siempre, siempre supe que nací para cantar, para escribir, y sabía que algún día lo iba a tener que perseguir, pero no tenía, obviamente, ni el apoyo de mi familia, porque yo les decía eso y se desmayaban, se morían todos. Claro, como diciendo, esta chica, sí, claro, es una cuestión de niña. No, pero ese está bueno el mensaje que decís, porque uno, digamos, hay una generación que está acostumbrada a, no, si vos no naciste en familia de cantante, te va a ser difícil llegar, tal vez te cueste más, pero no es imposible, digamos, no tenés que tirar a la toalla o dejar tu sueño porque alguien te diga, bueno, si la otra persona no se anima o no quiere o no le parece su problema, pero si vos estás decidida, me parece genial, me parece bárbaro, y el mensaje que das es buenísimo, también del lado de los padres, de no subestimar el sueño de los chicos. Obviamente, vos estás acá, también tu familia te está apoyando hoy en día, pero entiendo lo que querés decir, que de repente es como, no, y por qué no estudias abogacía, y por qué no te dedicas a maestra, que está bien, cada uno tiene su profesión y la que le gusta, y me parece genial, pero el tema de los mandatos, después resulta muy, no, para los profesionales, hay profesionales que fueron por mandato, y que, bueno, después, no. O sea, imagínate, no sé, yo digo, ¿no?, en los 80, ¿cuántos Britney Houston, Michael Jackson, Ariana Grandes, deben haber sido, y que nunca pudieron ser porque estuvieron en un hogar donde no se les permitió directamente ser quienes ellos eran? Total. Yo, para allá, me esforcé muchísimo, o sea, yo vengo laburando desde que era menor de edad, yo incluso a los 17 me fui a trabajar a Estados Unidos ilegal para comprar mi primer micrófono, me mudé a Argentina, ese mismo año inicié mi carrera aquí, o sea, yo sabía que para hacer música necesitaba dinero, porque todo es dinero, necesitas pagar el videoclip, necesitas pagar los equipos, y me di cuenta que, o sea, si me lo tenía que pagar yo, tenía que tener un trabajo que me permita hacer. Nada, yo la vengo un montón, y tal vez si hubiera estado en un hogar, de repente, más comprensivo en ese aspecto, más abierto a carreras no convencionales, hubiera iniciado antes, quién sabe, pero lo importante es que no me rendí, que a pesar de que la gente de repente no fuera a creer en mí, no me rendí, y que lo seguí intentando, y dije, lo voy a conseguir yo, y me busqué la manera de hacerlo, y lo hice, y aquí estoy, gracias. Te súper felicito, Nani, y me encanta, me encanta, y seguí así, y nunca pierdas eso, y esa mentalidad, digamos, esa iniciativa, más allá de lo que te digan, o sea, uno puede recibir un consejo, genial, pero después, viste, de boicotear, no. Así que me parece súper bien. Hay consejos y consejos, porque la verdad es que, incluso hoy en día, no sé, hay un montón de gente que me escribe y me dice, no, pero deberías hacer este género musical, no, 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 deberías cantar así, no, que vestite de esta manera, ¿por qué no sos más como tal? Y al final, ponele, ¿no?, depende también tu objetivo, mi objetivo no es vender, o sea, mi objetivo es hacer música porque yo vine para eso, o sea, mi misión en esta vida es componer y tocar corazones, y esa es mi función, y amo lo que hago, no voy a escribir sobre algo que no siento porque no es mi objetivo, o sea, no vine a cantar algo en lo que no creo, y creo que eso también, hoy en día, hay un montón de artistas que tienen un talentazo, pero de repente su objetivo tiene menos propósito emocional, y es más como, quiero vender y voy a hacer cualquier canción, y no me importa vestirme como tenga que vestirme, o vender lo que tenga que vender, porque mi objetivo es tal, ¿viste? Y mi objetivo no es el tema, si no consigo los números, a mí me da igual, estoy conforme con la música que hago, y mientras tenga esa expectativa, no es que me voy a resufrir si una canción mía no tiene mucha repercusión. No, sin duda, es como decís, lo importante es que salga uno, porque es difícil eso, de tratar de interpretar una canción que no la sentís, y después eso se transmite, y queda, y no queda bien, sin embargo en tu caso, si vos la haces con sentimiento, y la podés interpretar, seguro tenés éxito, eso va a ser seguro, y es paso a paso, como venís haciendo, y parece espectacular, y como te digo, tenés muchísimo por delante, con lo cual podés hacer miles de cosas, y ya con los primeros pasos que estás dando, ya está dando resultados, está bueno, y aparte otra cosa, es que como decís vos, vos no te querés parecer a nadie, pero es lo que se ve, digamos que no te pareces a nadie, yo mismo, yo cuando te viene un video, no es porque esté hablando con vos, sino porque es así, te viene un video, dije, esa chica tiene su estilo propio, digamos, tiene su impronta, porque a veces parecen, pones un canal de música, o algo, y parece que cortás con la misma tijera, pero vos haces género urbano, de hecho cuando lo escuchás, todo, está muy bueno, así que me parece genial, que sigas por ese camino, que seguro te va a ir re bien, y eso es lo importante, tener el entusiasmo, y darle para adelante con todo, sin barreras, sin que nadie venga y te diga nada, más que apoyarte, tal cual, es así, así que te va a ir súper bien. Dani, nos pasás tus redes sociales, dónde pueden encontrar tus canciones? Sí, bueno, yo estoy como Nani en todos lados, así fácil de ubicar, se escribe N-A-N-Y-H, Nani, N-A-N-Y-H, al final, y ahora me estoy como Nani oficial, pero si pones Nani, igual te voy a salir, estoy en todos lados. Perfecto, ahí buscas, también estás en Spotify, ¿no? Llámame. ¿Tales? Sí, todas mis canciones están en todas las plataformas, en YouTube, Deezer, iTunes, Apple, en toda la plataforma que te imagines, estoy. Genial, genial, buenísimo, ahí no se pierdan, llámame, igual ya lo pasamos, recién antes de comunicarnos, así que igual queda la canción aquí en Lado Rec, para que siga girando, y los oyentes puedan escucharte. Así que, bueno, Nani ha sido un gusto enorme, enorme, enorme hablar con vos, conocerte, y estamos en contacto, ¿sí? Nos comunicaremos más adelante, ¿sí? Tal vez cuando saques otra canción, otro video, así que, bueno, mientras tanto te dejamos trabajar, y a ver, y a disfrutar, mientras tanto de Llámame, así que a esperar después nuevo material. Así que te mando un beso enorme, enorme, muchos éxitos, te damos la bienvenida a Lado Rec, y que tengas un famoso fin de semana. No, igual, igual ustedes muchas gracias por recibirme, por el espacio, estamos hablando pronto, un gusto enorme, los quiero a todos. Igualmente. mira, Gracias.